No lo conoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como piedra la inseguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te he vuelto a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. Gracias. Gracias.